Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby. Vamos a reaccionar a FateH420, Taiko. Escúchame, sacame una duda. Taiko yo pensaba que era español, pero me ha parecido hablar y habla como chileno. No, es chileno. Sí. Creo que te estás confundiendo, porque hasta tú mismo creo que me dijiste que era chileno. Sí. Alguna vez, o sea, lo mencionaste también. Bueno, igual es un buen hunt escuchar a la K con el Fercho. Taiko creo que es la primera vez que lo voy a escuchar. No. ¿Al Taiko? Sí. Creo que ha sido productor. Es productor, claro. Creo que acá canta o no. No estoy seguro. Ya, pero... Ah, pero ¿qué dices tú? Primero es que lo vas a escuchar cantando, si es que aquí canta. Si es que aquí canta. No, yo creo que él... Es productor. Es productor, claro. Y sí, hemos escuchado cosas de él antes. Estoy segura. No, 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 no. Queriendo besar tu boca Es que no, 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 no está loca Queriendo besar tu boca Es que cuando tú me tocas No sabes lo que provoca Es que no, 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 no está loca Queriendo besar tu boca Go, ya bueno, ya me dijeron que es chileno Es productor Te lo dije yo Enfrente de ellos El Percho Váyalo Esos son muy estilo De esos sonidos del Percho Pero obviamente quizás el tema Él se ha agregado después que yo sepa Pero los sonidos De repente por eso también le gustó Que tal lindo Si es el Percho Dura la cara El acá palabreando Creo que es el diferente en Chile Si, si Me hagan un poco El Akash Algo Está bien comercial el tema, o sea, bien fresco, bien, ¿no? Sí, oye, está rando, está raro Ponzo es playita, Miami, ¿ve? Su palabreo, o sea, me gusta mucho su forma de chantear, o sea, es diferente no solamente en Chile, en general, claro O sea, en todos los países, o sea, no es que alguien se parezca a alguien, ¿entiendes? ¡Wow! ¡Wow! Estoy haciendo un video y tú modelando Allá abajo todas mojas cuando estamos chingando Me ha cambiado el mood, morenita pero flow mal y ooh Salen los luce bien Acabas que sigan flow mal y ooh Que video eso, mira Criminal, eh Hostia, tío, que video, tío Bueno, sí Fresco, diferente Y justo que es este Bueno, no sé si en todos los países Pero acá pues estamos entrando veranito En todos lados ya era verano menos aquí Sí, hostia, pero está bonito, tío Eso me gusta, tío Criminal, eh Los sonidos ahí, ¿no? Bien, bien, bien Buena canción, fresca, muy fresca Creo que esa es la palabra Una canción fresca Fresca, sí, sí Bien fresca, bueno flows Me gustó, bueno El frecho es domina Siento que domina cualquier tipo de base Que te pongan melógicamente Y acá demostró que chanteando una vez más es un duro Parte Un duro Sí, sí Estuvo chévere este temita Sí, buen beat Buen beat Desde que saqué los acordes Plin, plin Esos pianitos O sea O el sonido También Sentí que era una Como para que Fade entre, netamente Netamente Me gustó Estuvo muy bueno el temita Así que Fade A420, Taiko Ideazo, temón Pistón Chanteaón Melodicón Muy duro A420, Taiko